O le transmite al docente que esté como referente del módulo que esté encursado. ¿Está bien? Entonces lo que necesito es eso, que me hagan llegar. Porque ¿qué pasa? Yo en unos días voy a salir del grupo que estoy con ustedes. Ah, yo entré al grupo para poder estar acompañándolos un tiempo. Cuando termine estas dos semanas, yo voy siguiendo el grupo. Cuando termine estas dos semanas voy a salir del grupo. Son muchos estudiantes ustedes, son muchas generaciones y muchos estudiantes de otras generaciones. Entonces es imposible que pueda estar atendiendo a cada uno. Entonces lo que hacemos es trabajar con los delegados. Y el delegado o los delegados tienen que traer la inquietud de ustedes o llevar la inquietud del coordinador o del referente que esté en ese momento a la generación. ¿Está bien? Sí. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, cuando tengan a él o a los delegados, me hacen llegar, puede ser por el grupo, pero en un solo mensaje, ¿no? Bueno, nuestro delegado o nuestro delegado van a ser fulano, fulano y fulano. ¿Está? Porque yo agendo en mi celular a los delegados y por ahí me comunico. Bueno, tenemos un video de bienvenida, que ahora después les pasamos, lo íbamos a pasar ahora al principio, pero les sigo con lo poco que quiero hablarles ahora. Después Magali les habla y al finalizar les pasamos el video de bienvenida que nos envió la Facultad de Enfermería de Montevideo para que les hiciéramos llegar. Bueno, la Facultad de Enfermería en Rivera, ustedes vieron que yo soy docente desde el año 95, pasó por varios periodos, que eso después lo vamos a tocar más adelante. Pero empezó en el año 95, empezó cuando yo era estudiante, hace más de 30 años, con grupos puntuales que venían a hacer alguna clínica, alguna práctica. Después, en el 95, ya empezaron a haber grupos más grandes y a ser parte de la carrera acá. Y en el 2001 salió un programa de carrera escalonada, que empezaron a salir los primeros egresados ya del centro universitario como licenciados en enfermería y facultad. En el 2014 se implementó el plan 93 y en el 2020 se implementó el plan 2016, que es el que ustedes van a cruzar. Ustedes son estudiantes del plan 2016. Nosotros en Rivera trabajamos en conjunto con Montevideo, que es la sede central de la Facultad de Enfermería. Cada vez que ustedes tienen una materia, un módulo, que se dividen por semestre, el año lectivo de enfermería es dividido por semestre, nosotros coordinamos, hay un referente de acá, de Facultad de Enfermería, sede CUR, que coordina con el referente Montevideo. En oportunidades hacemos coincidir los cursos y muchas veces van a tener clase con Montevideo, por ejemplo, como va a pasar con ESFUNO, y otras veces van a tener clase con nosotros y otras veces van a venir algunos docentes de Montevideo o tendremos clases con los docentes de acá de Rivera. Nosotros en Rivera tenemos un equipo de docentes que está radicado acá en Rivera, que son un total de siete licenciados en la enfermería. Yo escucho entrecortado, como que se corta el video. ¿Todos se escuchan así? Es que hay muchos micrófonos prendidos. No, en realidad no, debe ser por la internet o por los micrófonos. Por eso, tienen que apagar todos los micrófonos. Solo activa el micrófono, el que quiera hablar, levanta la mano y le damos la palabra. Bueno, como les decía, acá en Rivera nosotros tenemos un grupo de docentes radicados acá en Rivera, que somos diecisiete licenciadas, donde nos dividimos. Yo, como les decía, la grado cuatro, la profesora Mirna Benítez la grado tres, y después tenemos grados dos y dos grados uno. Después tenemos a la profesora Magali Bañez, que es la profesora que está conmigo, que es la profesora de Plataforma EVA. ¿Tanto? ¿La va a tener una vez? ¿Eh? Hay alguien que está con el micrófono prendido, por favor apague. Sí. Bueno, después tenemos a la nutricionista, la psicóloga, hay médicos, hay docentes de los PDU, que ustedes después van a saber que son los PDU dentro de la estructura del centro universitario, que también colaboran con nosotros en el dictado de clases. ¿Está? Bueno. ¿Alguna pregunta por acá? ¿Hasta acá? ¿Seguimos? Yo tenía una pregunta. ¿Este grupo se va a dividir en turnos o en qué horario se hace la carrera? Ya les voy a decir. ¿El cronograma? ¿Cómo es ese tema de grados? ¿Eh? ¿Cómo sería el tema de grados? ¿Cómo de grados? Eso es de los docentes. Claro, que es un grado 2. Nosotros los docentes nos dividimos por grado. La facultad tiene docentes grado 1, grado 2, grado 3, grado 4 y grado 5. Cada docente en su grado tiene sus funciones. El grado 4, el grado 5 son directores de cátedra o de sede, que nosotros no tenemos acá. Nosotros dependemos directamente, o sea, yo como grado 4 dependo directamente del decano de facultad. La grado 4 es la coordinadora de la carrera. Después ustedes van a ver cómo son las estructuras. Nosotros acá no nos dividimos por departamento, porque todavía no tenemos esa estructura. O sea, que los docentes están, trabajamos con las cátedras de Montevideo, y cada cátedra de Montevideo tiene su grado 5, su grado 4, su grado 3, su grado 2. El grado 3 es aquel docente que apoya al grado 4, pero además en la clínica, acompaña al docente grado 2, que es el encargado de dar clase y de ir a la clínica con ustedes cuando ustedes vayan. Puede dar clase el grado 4, también dar clase el grado 3, pero cada uno tiene su función. Y el grado 1 son aquellos docentes que apoyan a los docentes en relación a la coordinación de salones, a la preparación de material, a ver los exámenes, porque tenemos que hacer planificación de exámenes. Digo, todo eso hace el grado 1. Y después los otros docentes que cada uno, la psicóloga que está para la parte de salud mental, la nutricionista, la parte de nutrición. Esos docentes también tienen sus grados. Son la mayoría grado 2. En relación a los cursos, lo primero y más importante, y lo que ustedes no tienen que olvidarse, es que cada vez que van a empezar una materia, vamos a hablar de materia si entienden mejor, tienen que anotarse. O sea, vamos a empezar Scuno en abril. Nosotros tenemos un mes antes para anotarnos para Scuno. ¿Qué pasa si ustedes no se anotan a una materia en B de Lía? Hay micrófono abierto. ¿Qué pasa si no se anotan a alguna materia en B de Lía? No aparecen en el acta, no existen. ¿Se entiende? Entonces, después, es muy complicado porque tienen que hacer nota, pedir inscripción tardía, dan los exámenes si no pueden porque no salen en el acta. El acta es un documento que sale de B de Lía diciendo que ustedes están aptos para cursar esa materia, para dar el parcial y para dar el examen. ¿Está? Si tuvieran que dar el examen. ¿Se entiende? O sea, que ustedes cada vez así, lo tienen que tomar como regla. Cada vez que hay una materia, tienen que anotarse. Un mes antes abre las inscripciones. Eso por un lado. Por otro lado, ¿cómo es la modalidad de trabajo en facultad? Ustedes tienen, cada vez que empiezan una materia, ustedes tienen un cuerpo teórico, que el teórico no es obligatorio, pero es importante porque ahí ustedes van a tener todos los conceptos y contenidos teóricos que necesitan para aprender. Porque después si no van a la práctica y no tienen ni idea. Entonces, si bien no son obligatorias, son importantes. Las clases, yo no les puedo dar un horario porque depende de la materia, depende del docente, de la disponibilidad y de que se dé con Montevideo o acá en Riveta. Puede ser que los teóricos sean a las 19, puede ser que los teóricos sean en la tarde, puede ser que los teóricos sean de mañana. Entonces, el que... ¿Sí? Disculpa. La persona que trabaja, entonces, no podría trabajar. No, no es tan así porque tenemos varias generaciones que ya han egresado y todo el mundo trabaja y todo el mundo se adapta, ¿verdad? Es decir, yo lo que les digo es, las clases teóricas, generalmente las clases quedan en plataforma, digo, pero tienen que asesorarse, porque ustedes están empezando. Sí, Magali quiere decir algo. Respecto, no recuerdo el compañero que habló, pero esto es para todos. Lo que acaba de decir la docente es que hay cierta flexibilidad en decirles, no es obligatorio el teórico. Pero ustedes están en una carrera, como cualquier otra carrera en la universidad, pero cuando hablamos de carrera de grados, de grado, quiere decir que es una carrera que necesitas en la presencialidad en la formación. Porque no es lo mismo hacer una maestría online, que estudiamos en la enfermería, o en la universidad, porque es una carrera de grado, o sea, la base, el inicio de la carrera en el área de la enfermería, si ustedes no tienen la formación teórica. Porque además está también el intercambio con el docente que está especializado en esa área que les está editando la cátedra. Entonces, si bien hay muchos estudiantes que estudian y trabajan, en la mayoría, por ejemplo, de los cursos, se están dando en la tarde, o se están dando despertino. Y esto posibilita que uno pueda trabajar y estudiar, y estar aquí, porque a veces es necesario. Y la práctica, sí, eso es imposible recibirse en esta carrera si no tenemos la práctica. Y en muchas situaciones, no en todas, uno tiene que optar algunas veces. Bueno, yo me sacrifico cuatro años, trabajo menos, pero en cuatro años yo estoy formado, soy un licenciado. Y un licenciado de la Universidad de la República no es para trabajar en Rivera. Un licenciado de la Universidad de la República trabaja en cualquier lugar de nuestro país y en cualquier lugar del mundo. Entonces, a veces tenemos que mirar un poco más allá de este momento que estamos viviendo y sacrificar algunos tiempos laborales en pro de lo que ustedes saben que va a significar una carrera. el inicio de una carrera, porque además después no pueden quedarse en la licenciatura, viene la maestría, viene el doctorado. O sea, esto es una formación continua, más aún en el área de la ciencia como en la enfermería. Salud. Bueno, seguimos y después venimos a los que necesitan a dar una pregunta. Se escucha feo. Totalmente de acuerdo con lo que aportó Magali. Es así. Nosotros no podemos hacer una carrera donde no tenemos una base teórica, porque estamos, decían, aprendiendo. Ustedes están entrando a la universidad. O sea que, si bien no son obligatorios, son importantes a que estén, ese intercambio con el docente es importante, porque no es lo mismo que estudiar, después estar ahí y sacarse las dudas. Entonces, hablamos de los teóricos. Cada vez que empieza un módulo o una materia, el docente referente les va a dar una orientación. Tenemos ese marco teórico, ese cuerpo teórico, y podemos tener talleres que dentro de la carrera, dentro de la materia, perdón, no del módulo, pueden ser obligatorios o no, según la materia. Y después tenemos las prácticas. Las prácticas y algunos talleres sí son obligatorios y ustedes pierden por falta. Es como decía Magali, no podemos hacer una carrera de enfermería si no tenemos práctica. Entonces, los estoy orientando porque sé que hay muchas dudas en relación a eso. Las clases van a ser un poco presencial y un poco por Zoom. ¿Por qué digo un poco presencial y un poco por Zoom? Porque depende de lo que ya hablamos, de la materia, de si dictamos acá, si dictamos junto con Montevideo. Y el docente les va a decir el primer día cómo es cada materia, cómo se va a acreditar, si se va a acreditar con talleres, si se va a acreditar con talleres y parciales, si se acredita con un trabajo. Todo eso se da el primer día de empezar cada módulo o cada materia. El año lectivo de enfermería para el plan 2016 son por semestre, pero en julio cortamos los teóricos o las prácticas para que ustedes puedan estudiar para los exámenes, porque es uno de los periodos de exámenes. Es febrero, febrero-marzo, es uno de los periodos que tenemos que tratar ahora de que el plan 2016 sea en febrero. En julio y noviembre-diciembre son los otros periodos. O sea que vamos a tener que ver cómo hacemos en noviembre, que también tienen que tener un espacio para poder estudiar para los exámenes aquellos que vayan a examen. En relación al cronograma, este año ustedes van a tener bueno, están teniendo ahora orientación a LUDELAR que iría que serían dos semanas y después vemos ese día que queda específico para enfermería que sería casi seguro que el lunes después que culminen todas esas dos semanas. Tendrían ESFUNO que empezaría el 19 de abril y microbiología que empezaría el 2 de mayo. Esas dos materias esas dos materias que que tenemos es necesario que ustedes se inscriban en BEDERIA. En el en el grupo perdón en el curso este de orientación a la universidad les van a decir cómo inscribirse a cada materia. Después van a tener en el otro semestre Ciencias Sociales Aplicadas a la Salud Enfermería Fundamental Promoción de la Salud y Hoja de Cálculo y Salud del Medio Ambiente. Estas dos materias Hoja de Cálculo y Salud del Medio Ambiente son optativas. O sea que ustedes en la carrera van a tener materias que son del grado que ya están en el cronograma pero además materias optativas. Estas optativas dependen de las cátedras de Montevideo. Yo no sé cuántos cupos van a dar para Ribera porque abren para Montevideo Rivera Rocha y Salto que son las cuatro sedes de la facultad. Pero al otro año esto les sirve para que acumulen créditos a la carrera pero al otro año van a abrir otras optativas. Ustedes tienen que ir haciendo optativas cada vez que culmine el año. Ah yo no sé si quieren hacerme alguna pregunta digo quería darles esas generalidades y Magali quiere hablarles un poquito de otras cosas para que quedaran más orientados más tranquilos y después estaríamos profundizando un poco más en todo aquello del plan de estudio de 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 otras orientaciones de de facultad. Yo sí tengo una pregunta Sí Salud del medio ambiente Hola Perdón Estamos con las manos levantadas Sí En comienzo que empezó Sí Eso iba a decir ¿Qué pasó? Que dice que tengo las manos levantadas Pero no Por orden capaz de las manos levantadas Ya vemos Es que lo que pasa es que nos vemos a todos Sí Son muchos Camila Paula Mateo Empezamos por Camila Paulo Mateo Angie Sara Mariana y Erika En ese orden Y Juan Y Juan Bien Esta semana tenemos aún el curso de introductorio y la semana que viene el lunes ¿Ya estaríamos con la enfermería? No Ustedes tienen esta semana el introductorio ¿Verdad? Que son los teóricos que habíamos dicho que 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 podían que podían estar o no se acuerdan yo no me acuerdo muy bien pero y la semana que viene tienen talleres ¿Se acuerdan? ¿Ah? O sea el curso de introductorio son dos semanas que hace parte del programa o sea que es obligatorio que lo tengan aprobado Y está creditizado Y está creditizado El estar creditizado son los créditos que hablábamos hoy ¿Ah? Después de porque yo no puedo modificar el programa que ya está Después de esas dos semanas veríamos el lunes siguiente o sea esta semana tienen los teóricos la semana que viene van a tener los talleres que fue lo que yo les dije que en el correr de esta semana les iban a estar diciendo cómo se iban a organizar los talleres y el lunes siguiente estaríamos viendo cómo la parte de enfermería puntualmente enfermería ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué? El curso introductorio les dan todas las generalidades es lo mismo para toda la para toda la universidad pero hay una parte que ustedes tienen que conocer de facultad en pandemia La generación anterior 2020 se hizo cargo Montevideo pero nosotros ahora nos tenemos que hacer cargo a nosotros y me voy a hacer cargo yo con orientación de Montevideo porque yo en la otra generación no estaba como grado 4 Montevideo tiene muchos estudiantes y no se puede hacer cargo a veces de todo entonces estamos preparando con Montevideo lo que yo les voy a dar el lunes por eso no puedo tocar el cronograma del curso introductorio que ya está hecho ¿se entiende? entonces vamos a ver lo mismo pasó con la 2020 después que terminó el introductorio de Rivera ¿no? de las generalidades de Montevideo vinieron a dar la parte de enfermería pero digo como empezaron todas las generaciones juntas es imposible que los docentes estén de todo lado y tampoco acepta tanta gente en las plataformas ustedes vieron que hoy vamos a hacer en dos instancias porque no entran todos entonces eso es lo que está pasando o sea que después que termine con el profesor Gabriel todo lo que están dando el día después que va a ser un lunes o un martes vamos a coordinar bien estaremos viendo lo puntual específico de la carrera de enfermería contestada tu pregunta Camila sí, sí gracias bueno Paula buenas mi pregunta es con respecto a las optativas también nos inscribimos ahí por BD guías ¿no? tipo por el mismo lugar que las las selectivas también sí se inscriben por BDELIA y BDELIA hace todo el trámite ¿está? sí es lo mismo Mateo bien y con perdón perdón y con respecto al tema de créditos sí para el año en el caso de no hacer alguna de las optativas este año eso eso te después te dispuestas para el año que viene eso lo vamos a estar viendo todo en esa clase que yo les voy a dar puntualmente que entra creditización entre toda la parte del plan de estudio todo eso ¿está? ah buenísimo gracias bien Mateo hola todo bien usted nos había dicho que nosotros nos tenemos que escribir a todas las materias y Gabriel nos había dicho que usted nos iba a explicar cómo hacerlo bueno lo vamos a explicar después el porque todavía tenemos tiempo ¿está? el cuando cuando estemos dando todo el plan de estudio toda esa parte vamos a estar con Magali acá para enseñar toda esa parte ¿está? hoy es así una cosa general porque así se quedan tranquilos y yo necesitaba decir que que se tienen que inscribir porque pasa muchas veces que ustedes se olvidan ustedes no digo los otros estudiantes se han olvidado ¿está? pero eso todo lo vamos a dar creo yo que va a ser como dos horas la clase pero eso todo lo vamos a dar cuando estemos dando específicamente lo de enfermería ¿bien? dale muchas gracias Sara hola ¿cómo están? mi pregunta es la siguiente yo estoy esperando el pase porque me tuve que unir a Montevideo estoy esperando que me confirmen el pase para acá y yo quería saber porque por mail no me supieron responder a ver si yo sigo concurriendo con ustedes el EVA del interior y eso hasta que me confirmen o ¿cómo hago? no vos seguís vos seguís y pasame tus datos a mi teléfono porque todos tienen mi teléfono y yo voy a ver en qué está lo tuyo me delía ¿ah? dale genial gracias bien Mariana hola sí yo llegué me atrasé un poquito en la reunión por eso no sé si ya lo dijeron pero en realidad quería saber el tema del horario que se va a hacer o sea sé que va a ser presencial y quería saber el horario bueno repito de nuevo el horario de los teóricos generalmente son de tarde y ves partino pero podría estar de una clase de mañana los teóricos vuelvo a repetir si bien no son obligatorios son importantes que estén el teórico puede ser por plataforma Zoom puede ser plataforma Zoom y presencial puede ser clases sincrónicas y asincrónicas que tenemos los dos métodos eso eso es teórico el práctico es obligatorio y por ejemplo cuando estamos haciendo las materias que esto sí ustedes tienen que tener en cuenta cuando estamos haciendo las materias que son de comunitaria de primer nivel las hacemos en las policlínicas y las policlínicas funcionan solo por la parte de la mañana y de la tarde hasta las 18 entonces ahí sí hay que arreglar el horario cuando nosotros hacemos la clínica en el hospital nosotros tenemos la posibilidad de poner un turno más que de 18 a 24 y es de mañana tarde 18 a 24 ¿está? eso son los horarios y no porque no porque cuando me fui a anotar o sea a preguntar sobre la carrera me dijeron que lo hacían de noche por eso yo pensaba que era nocturno porque por ejemplo en mi caso trabajo de tarde generalmente nosotros tenemos clase después de las 19 pero puede haber clases que sean en la tarde porque no nos da para poner todo en ese horario ¿no? entonces van a haber algunas cosas después de las 19 algo puede haber después de las 19 como te decía generalmente los teóricos se concentran de tarde y vespartino puede haber alguno de mañana digo eso depende de si tenemos junto con Montevideo si tenemos solo acá depende de la materia bueno bien gracias bueno Erika buenas tardes buenas tardes mi consulta es ¿cuántas materias por ejemplo en el trabajo por semestre y cuánto dura el semestre? ¿cuántas materias entran? sí, sí ¿cuántas materias entran por semestre por ejemplo? y es según el semestre ustedes empiezan y según porque a veces empezamos en febrero otras veces digo cada final de año se hace el cronograma para el año siguiente en julio ustedes tienen tienen una suspensión de todas las actividades por los exámenes pero generalmente va de febrero o marzo a diciembre ¿ca? y eso depende porque ahora mismo ustedes tienen espuno tienen ahora el primer semestre como yo le dije espuno y microbiología pero el semestre que viene es más porque son enfermería fundamental ciencia aplicada de la salud ¿ca? la suptativa promoción de salud ¿bien? ah tata tata tenía que ir a todo en cada semestre de tantas materias no 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 gracias estamos ¿juan? ¿martín? no creo que era más o menos las mismas dudas de los compañeros a la medida que fue explicando las dudas de ellos fui entendiendo mejor bueno ¿leidy? gracias bueno vayan bajando la mano los que ya hablaron yo no sé si ya ya lo dijeron porque se cortó el video pero quería saber hasta cuándo tenemos para anotarnos en las materias del primer semestre las materias ustedes tienen un mes para anotarse ¿ca? el todavía no se abrieron lo que pasa es que Bedelia tiene que depurar todos los listados para ver si todos están en condiciones de cursar y después recién se abren las carreras yo mañana voy a estar viniendo a Bedelia y bueno ver con con la funcionaria a ver porque ya tendríamos que estar abriendo la la inscripción ¿por qué no se sabe aún cuando empiezan a cursar esa materia? el 19 de abril empieza el 1 recién lo dije 19 de abril es 1 y el 2 de mayo microbiología 17 no era? 19 de abril 19 de abril y 2 de mayo ¿bien? ¿carol? las clases de tarde ellas terminan más o menos al horario de las 7 de las 19 ¿no? carol yo no te puedo decir a qué hora termina porque depende de la clase puede ser que una clase te dure 40 minutos puede ser que una clase te dure 2 horas muchachos recuerden que ustedes están en la universidad ¿no? y que tenemos esta posibilidad de horarios de días y de tiempos que hay que cumplir lo que hay que cumplir y que hay que adaptarnos a diferentes situaciones entonces no podemos decirle nada exacto esto no es el liceo ustedes inician y que en el horario termina tantas horas nosotros en verdad tenemos un horario público ¿no? una clara y un programa y ese programa se tiene que adaptar a muchas cosas no es modificar el programa pero piensen ustedes nosotros tenemos que conseguir ahora centros de práctica que albergue a 320 nuevos estudiantes y eso no es fácil porque esta ciudad es pequeña y no tenemos tantos centros para ustedes hacer práctica ¿no? también tener docentes disponibles para acompañarlos porque no se los deja en un centro de asistencial y se va hay que acompañarlos y los tiene que acompañar un docente de la facultad o tiene que haber un profesional en el lugar de la práctica que se haga cargo de los estudiantes ustedes están trabajando con la vida humana con personas es muy delicado entonces entramos a la facultad de enfermería y sabemos que tenemos cinco años por delante que van a salir excelentes profesionales pero que hay que ponerle mucho esfuerzo como en cualquier carrera y algunas cosas tendremos que dejar para poder cumplir la meta de ser un licenciado bien Fabiana Buenas tardes mi consulta es sobre las materias si son todas exonerables o hay examen obligatorio generalmente todos tienen un parcial nosotros tenemos un requisito generalmente tienen parcial como decía ayer disculpe Pedro no se escucha bien lo que usted habla está como lejos del micrófono se cortó no se escucha bien las materias pueden tener parciales parciales y talleres parciales talleres y práctica casi todas o todas tú llegando al promedio podés exonerarlas sin dar examen pero tenés que llegar un promedio ¿no? muy bien gracias bien Camila sí yo soy de Tranqueras hay un micrófono prendido sí Camila te escucho yo soy de Tranqueras y cuando sea presencial voy a tener que viajar en Omnibus y quería saber si por ejemplo si tengo una clase a las 4 y hay un Omnibus que sale a las 12 y otro que sale a las 4 que yo llegaría a las 5 si hay flexibilidad con eso te vuelvo te vuelvo a repetir el teórico no es obligatorio por lo tanto vos si querés llegas 5 minutos antes la responsabilidad después es tuya de tener ese teórico de ya de tenerlo no sé si quedó grabado era lo que lo que Magali permitió lo que lo que Magali decía son importantes los teóricos vos podés llegar 5 minutos el Omnibus te deja que ir frente al campus tendrías que ver en qué horarios está la la hay horarios y en qué horarios tienen las clases vos si querés podés llegar 5 minutos antes que termine nadie te va a decir nada pero después cada uno tiene la responsabilidad de tener esa clase en sus manos o de saber qué dieron para estudiar sino no van a tener ningún sustento teórico para poder ir a la práctica porque yo por ejemplo no puedo atender un paciente en la práctica que es hipertenso cuando yo no tengo ni idea de que el paciente qué es la hipertensión cómo voy a tratar la hipertensión cómo voy a valorar un paciente ¿entienden? entonces digo es responsabilidad de cada uno tener los teóricos si no pueden bien pero tienen que estudiar y también esto va a hablar a todos los compañeros es muy interesante ¿esta clase está siendo grabada? ¿no? sí y también decirles muchachos que es muy muy importante hacer un poco de vida universitaria no puede ser un lugar que ustedes vienen toman y se van se reciben y no y no se vinculan al ámbito universitario el intercambio ustedes lo van a vivir es fundamental en el ámbito universitario participar en la vida universitaria entonces de repente puedo y tengo la posibilidad de venirme a las dos en el ómnibus y llegar a la una vengo y este es mi lugar el campus aquí cuando ustedes lo conozcan tienen la biblioteca con un lugar ya me hago ya hago la propaganda pero les voy a encantar tiene un lugar hermoso ustedes pueden venir y pasar la tarde entera trabajando estudiando no tienen que ser solos ni en silencio total pueden venir a hacer trabajos en equipo pueden traerse su mate pueden traerse una merienda si les hace demasiado larga las horas que tienen que estar tienen un lugar donde prepararse los alimentos y calentar o sea si uno empieza a meter la universidad dentro de nosotros también eso va cambiando nuestra postura como nos posicionamos como futuros profesionales bueno seguimos te contestamos Camila gracias Magali bien si 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 gracias Larisa hola buenas tardes como están bien quería saber si este año ya hacemos práctica o es el año que viene el año que viene y quería saber también cuántos años dura la carrera porque recién dijo Magali puede ser que cinco años la carrera dura cuatro años y medio pero te lleva casi cinco porque tú tenés al final al final tenés un internado que depende de las vacantes y tenés una tesis final para terminar para recibirte entonces generalmente te lleva cinco años es una carrera universitaria para ser un licenciado tenemos que tener más de cuatro años y medio si no no somos licenciados y un trabajo final de investigación muchas gracias bien Jimena hola buenas tardes yo quería saber el tema para revalidar materias cómo sería vos tenés que hacer una nota con toda la con todo lo de la carrera que hiciste con con la ay por favor con la escolaridad perdón y entregar en vez de lía eso en todo el trámite va a una comisión ve lo que podés o no revalidar lo que conviene es que aunque ya iniciar igual asistir a las a las materias porque a veces no revalidan y quedan para atrás porque piensan que van a revalidar entonces perdón que interrumpa pero yo mandé un mail justo por eso a Bedelia y ellas me dijeron que las revalidas van a ser del primero de abril en delante por la plataforma EVA bueno entonces si te dijeron eso va a tener que ser por ahí bien otra pregunta yo tengo una pregunta si quien está hablando sobre el tema de Jessica Díaz si la perdí por el tema de los que ya tienen la carrera de enfermería pero privado como es no revalidan no tienen que volver a ser no no vos tenés carrera de auxiliar de enfermería claro si no 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 porque la auxiliar de enfermería no es universitario si tuvieras haciendo si tuvieras si tuvieras haciendo la profesionalización que es un programa que que prepara la auxiliar de enfermería para ser licenciado sí pero acá en Rivera está solo la licenciatura completa no se revalida nada ah perfecto entonces bueno creo que bien Kimberly yo tengo varias dudas sí la primera sobre el tema de las materias de la inscripción de las materias sí que van a estar disponibles más adelante bueno en realidad en Bedelías nos aparecen las materias por eso pregunto claro pero tienen que habilitarlas todavía no deben estar habilitadas porque se habilita un mes antes bien pero nosotros ya nos inscribimos así todos pero si se escribieron mejor si se escribieron mejor no pasa nada si se escribieron en F1 y a microbiología bárbaro si pudieron escribirse todos mejor si nos inscribimos es porque es para nosotros si nos aparece es porque es para nosotros ustedes tienen que entrar a la página de Bedelías la facultad de enfermería y a la generación 2022 y ahí va a aparecer van a aparecer las materias si se pudieran inscribir sí yo consulto porque cierra la inscripción el 31 de marzo entonces quizás si algunos esperan o sea es lo que dice es F1 es F1 es F1 cierra el 31 de marzo sí todas ellas aparece en Bedelías es F1 microbiología y la orientación en Bedelías todos terminan el 31 de marzo la inscripción no no pero eso voy a voy a a ver con Laura mañana porque si ahora apúrense pero vamos a ver sí porque F1 tiene solo ellos sí lo que pasa es que Laura lo que pasa es que Laura claro lo que pasa es que Laura depuró y ya abrió porque yo le dije que abriera porque viste que si no se espere pues se atrasan entonces estoy hablando con Magali pero estoy con ustedes también entonces ¿qué pasa? ella depuró y habilitó así que está bueno apúrense entonces cualquier cosa bioética también ¿eh? no bioética no 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 Uriza Uriza a ver ustedes este año tienen ustedes tienen que entrar otra cosa que les voy a decir ustedes tienen que entrar ustedes pueden entrar a la página de Facultad de Enfermería www.facultadenfermería.edu.uy y ahí van a encontrar el plan de estudio 2016 donde están todas las materias ¿ah? ustedes este año ustedes este año tienen ahora para empezar tienen esfuro y microbiología son las únicas para que no se dejen estar son las únicas que tienen que anotarse ahora para el semestre que viene después de julio ustedes van a tener en agosto ustedes van a tener enfermería fundamental hoja de cálculo en septiembre van a tener promoción de la salud van a tener salud del medio ambiente y en octubre ciencias sociales aplicadas a la salud pero ahora lo que tienen que ver es estar anotado para esfuno y microbiología y todos anotados para orientación a la universidad eso sí déjenme solo decir una cosa alguien preguntó acá en el chat si había uniforme para ir al centro no el uniforme se usa en la clínica cuando ustedes van al hospital y al primer nivel de atención cuando hacen práctica no para las clases ni para venir al centro pero hay una ropa de preferencia no a no ser cuando cuando tienen a veces el centro el laboratorio que ahí sí tienen que venir con uniforme perdón sí perdón que me puse adelante de los que están con mano levantada pero no entendí eso entonces si al tener teóricos ahora cuando arranquemos si un día vamos al laboratorio nos van a pedir uniforme no Brisa ustedes no van a ir a ningún laboratorio ahora ustedes ahora tienen solo teórico yo apenas contesté una pregunta que veía acá en el chat que preguntaron ¿está? ahora hasta julio ustedes tienen solo teórico microbiología y espuno ¿está? espuno va a ser así espuno ya les digo va a ser clases teóricas por Zoom y después van a haber talleres que cuando ustedes el primer día de espuno la profesora Marisa que es de Montevideo y trabaja con nosotros acá desde la cátedra de espuno de Montevideo y Natalia que es una de las docentes de acá que es la referente de espuno de Rivera les van a decir todo cómo van a ser los teóricos cómo van a ser los talleres pero hasta julio y por lo pronto todo este año ustedes no van a preocuparse el día que empiecen una materia y que les digan bueno tienen que abrir un uniforme ahí recién se preocupan ¿está? bueno gracias bien Jennifer pues tenemos que ir cortando porque tenemos que abrir para los otros que quedaron atrás Jennifer quería saber ¿dónde va a estar el cronograma de los días y los horarios que vamos a tener clase? cada vez que empiece una materia el cronograma lo va a dar la docente ok gracias Mariana si yo quería preguntar porque me surgió ahora si podemos dar examen y directo examen por ejemplo no ustedes tienen que ganarse el derecho a examen entonces tendríamos que cursar para poder ir a examen obviamente sí y si por ejemplo voy y me paso de falta voy a examen no perdés la materia tenés que recursarla Carol hay una compañera que me pidió que preguntara que ella entendió de como somos muchos alumnos que usted había dicho ella preguntó si algunos van a quedar atrasados para los prácticos hay chiquilines hay cosas que yo no les puedo no les puedo contestar porque eso digo se coordina cada vez que empezamos una materia vemos la cantidad de estudiantes porque hoy ustedes son 320 pero yo no sé si para fundamental van a quedar 320 porque hay muchos que se van otros que pierden F1 y no pueden seguir ¿entienden? entonces hay preguntas que se va a ir contestando en la marcha hoy yo les quiero dar las generalidades pero hay cosas que nosotros digo obviamente que si son 300 300 no tenemos cómo poner en la práctica entonces ahí se verá cómo se hace pero eso no es que se vaya haciendo en la marcha algo que no está programado sino que nosotros vamos coordinando cada curso que empieza a cada curso que coordinamos si bien hay un programa tenemos que ver porque la generación del año de 2020 fueron 300 inscritos pero hoy están 150 o sea entienden entonces hay cosas que nosotros antes de empezar una materia o un módulo nosotros estamos en coordinación permanente para ver cómo vamos a hacer y eso depende yo no les puedo decir si se va a atrasar o no ¿está? bueno gracias profe le aviso a la compañera bien Vanessa buenas tardes una preguntita ¿saben decirme cuál es la nota promedio que tenemos que tener para no rendir examen cuando termine el semestre? generalmente es un 6 6 y al terminar o sea al terminar el semestre o sea el semestre por ejemplo microbiología y es 1 terminaría en julio cuando empieza el segundo semestre yo lo que quiero dejar claro antes no se olviden que estamos en pandemia ¿no? aún por más que tengamos un poco de libertad digo nosotros nos hemos atrasado un poco porque a veces tenemos que entrar al hospital y la situación epidemiológica del país no permite del departamento a veces digo un docente puede estar con COVID y bueno estás certificado entender hay cosas que ustedes también tienen que tener en cuenta que seguimos en pandemia entonces hay muchas cosas que hoy la coordinamos así pero mañana es capaz que empieza un brote de la pandemia y tenemos que reorganizar perfecto gracias bueno chiquirines si no tienen más preguntas vamos cortando porque tenemos que abrir otras para los que quedaron para atrás el profesor Gabriel les va a decir que días nos juntamos y Magali que quería explicarles de la plataforma Eva va a tener que hacerlo ese día porque hoy ya no da porque surgieron muchas dudas y bueno está bien si profesora yo tenía una pregunta en realidad la pregunta del millón porque fue algo que se habló muchísimo en el grupo estaban preguntando del título intermedio y había yo sé que hubo una compañera que más o menos preguntó que había la duda de que si efectivamente a los dos años y medio ya salís con un título eso lo vamos a dar cuando demos específicamente el programa del plan 2016 ok y después la otra duda que tenía era que me pasó con introducción ahora a la universidad que yo me anoté por BDL pero también me tuve que anotar en EVA o sea que me anoté dos veces entonces toda la ESFUNO también porque por ejemplo yo ahora me anoté en ESFUNO solo por BDL hay algo que seguramente aún no les queda muy claro pero estoy segura que el profesor Gabriel les debe haber recalcado muchísimo en esto es que BDL y EVA son dos cosas diferentes piensen ustedes en lo siguiente y retenganlo por favor BDL es la historia del estudiante en esta universidad es si no explicó que era la misma contraseña pero que no eran lo mismo bueno a ver por eso estaría bueno que se dijera que hay que explicar y luego si no entienden lo pensamos de otra forma el ESGAE es el sistema unificado de identificación de la UDL por el cual se hace el seguimiento de estudiantes y de docentes el ESGAE que es ese sistema de BDL es todo ¿no? les da un número con un usuario y una clave ese usuario es la cédula y la clave es la clave que le da a BDL que luego ustedes cambian y tienen la específica de ustedes solo ustedes la saben con ese usuario y esa clave ustedes entran a EVA entran a BDL pueden entrar más adelante les voy a mostrar pueden entrar si ustedes trabajaran como un grado docente uno en la universidad van a entrar al sistema para ver cómo están en el map como funcionarios y siempre van a usar ellos van a entrar en el sistema administrativo van a usar la cédula y esa clave que les dio el ESGAE que sale desde BDL cuando yo estudiante estoy dando materias en cualquier carrera el lugar donde primeramente me tengo que anotar siempre siempre es BDL si no me noto en BDL no existe un histórico estudiantil como que estoy cursando esa materia BDL es lo central donde está la historia de ustedes estudiantes y es BDL que le genera un usuario y una clave para todo el sistema unificado de la universidad que lo tiene el MAC que lo tiene BDL que lo tiene Eva que lo tiene Colmegris que después lo vamos a enseñar siempre ingresa con mi celda y es el plan BDL es mi historia laboral estudiantil digamos así ¿no? entonces ¿qué es Eva? es una plataforma donde doy clase en forma virtual ¿qué hago yo en Eva? bueno yo voy al Eva de mi facultad ¿no? que después les voy a dar cuando tengamos la siguiente clase les voy a explicar donde ustedes van a tener el aula virtual se aloja en un servidor de la facultad de enfermería ¿no? entonces es eva.fem.edu.uy ¿cómo voy a entrar a Eva? de la facultad de enfermería donde voy a tener las clases virtuales voy a entrar con mi cédula y esa clave que la uso para todas las evas si ustedes si ustedes mañana van a hacer un curso de educación permanente porque les da créditos en la facultad de medicina van a entrar a esa plataforma siempre con ese usuario y esa misma clave cuando yo voy a Eva de la facultad de enfermería a sedes 1 que ya me anoté previamente en vez de lía o sea que yo figuro en el histórico estoy anotada estoy inscrita ese listado le mandan a las docentes para que ellas sepan cuántos estudiantes son y quiénes son porque además cuando tengan que dar los exámenes y todo está el histórico y la docente lo sigue cuando voy a ir a Eva voy a ir a Eva de la facultad que después les voy a enseñar al plan 2016 de grado generación 2022 de Rivera voy a hacer toda esa ruta ¿no? y ahí me va a dar la docente la clave de esa materia de ESFUNO que no tiene nada que ver con mi clave de ingreso a Eva ni de Bedelia es solo específico de esa materia que la coloco un día y no tengo que volver a ponerla para volver a ingresar a la misma materia es como que me de la llave para ingresar al salón donde están dando ESFUNO es eso ¿se entendió? Sí básicamente Bedelías sería los datos del sistema o sea que estemos inscritos todo el tema del sistema y Eva la plataforma que usan los profesores y el tema de la matriculación la plataforma virtual donde estudio es mi salón de clase en la NU claro y la matriculación es por el hecho de que no cualquiera puede entrar a esa información que nos va a dar el profesor y los materiales no porque va a entrar solo el estudiante que está inscrito en Bedelia que tengo la lista que sé cuántos son después verifico cada uno de los que tengo es eso y van a estar en Eva en la clase de FUNO con la docente Marisa y Natalia es eso nada más ¿se entendió? bien quiero decirles una cosa que es importante que a veces puede parecer tonto pero no lo es cuando iniciamos las carreras pasa que nosotros tenemos que aprender el tema de la ansiedad ¿está? entonces hay que controlar la ansiedad hay que pensar lo que dijeron y lo que ya está explicado porque si no entramos como en esto y no aprovechamos los tiempos pensemos ya como futuros universitarios hay que empezar a ser más autosuficiente y tener más seguridad sobre ustedes mismos entonces hay cosas que no tenemos todo el tiempo que volver a preguntar lo mismo tenemos que empezar a decidir sobre algunas de ellas ¿está? bueno Romina perdón es que estoy repitiendo lo mismo porque algunos compañeros lo volvieron a preguntar ¿no? bueno ¿tienen alguna otra consulta? Buena pregunta después de terminar la orientación de la UDELAR que son estas dos semanas y empecemos con los talleres nuevos ¿esos talleres van a ser presenciales o van a seguir siendo por Zoom? ¿de qué talleres hablas? ¿de los específicos de enfermería o los talleres del curso introductorio? bien dijeron que después de las dos semanas esta que tenemos la orientación de la UDELAR después de terminar ese taller empezamos con otros yo quería saber ¿cuáles son esos otros talleres? bueno este viernes terminan los cursos que están teniendo este del introductorio en forma virtual la semana que viene tienen talleres del curso introductorio en forma presencial que serán un día por ejemplo ustedes van a elegir ¿cuál taller van a ser? con Sebastián Guida que es el otro docente de la unidad de enseñanza con docentes de Montevideo y yo vamos a dar un curso un taller el día martes 22 que es sobre la temática que aborda GENE que es fundamental por ejemplo desde la salud atravesar todas las temáticas de GENE nosotros lo vamos a dar el martes de mañana y repetimos el mismo de tarde para dividir los grupos seguramente ya habilitaron para que ustedes se inscriban en cuál eligen porque hay otros talleres también creo que hay una extensión para estudiantes que quieran inscribirse en lo que sea pueden hacer hasta dos pero pueden hacer uno como mínimo y luego el tema de que terminemos esto nosotros vamos a tener una clase con la docente Marta la coordinadora que acaba de hablarles vamos a tener una clase para explicarles cada detalle específico de enfermería de la carrera del plan y todo lo demás cuando empiece en ESFUNO es la docente que va a decidir los talleres que va a hacer eso cuando empiece en ESFUNO en abril ¿está? hola si estela decime una cosita los talleres estos de la semana que viene ¿están por Eva o están por Bedelia para poder escribirme que yo iría por la mañana me queda mejor eso tienes que verlo en el curso introductorio ya les pusieron todo así que fíjate ahí para inscribirse dale muchas gracias ¿alguna otra consulta muchachos? ¿Erica? no 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 era con respeto a eso que el del curso introductorio nos dijo que esta semana nos daba nos decía los talleres porque todavía no estaban ah bien a ustedes que les van a avisar siempre por ahí por la plataforma claro gracias ¿alguna otra consulta? yo no tengo una consulta pero quería acotar algo me parece que tienen que empezar a separar las cosas y darse cuenta que el curso introductorio es una cosa esta clase de enfermería es otra cosa y que las dudas que tengan específicas se las saquen ahí si dijeron que la información del curso introductorio iba a estar en Eva van y se fijan o vuelven a ver los videos porque capaz que Magali tiene que hacer otra clase sobre enfermería en específico y Gabriel que es el profe que da el curso introductorio está para eso para las otras consultas solo eso gracias está bien gracias y los foros también están por eso exacto bueno dale Lucas nos avisa que te tienes que retirar no hay problema y si no tienen alguna otra consulta puntual sobre el tema de hoy podemos ir terminando ¿les parece bien? bien perfecto bueno nos estamos viendo la semana que viene hasta la semana que viene saludos muchas gracias chao gracias chao chao gracias Magali pasen bien dale nos vemos nos vemos nos vemos Gracias. 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 Gracias.